Música Música Desde el TV por este gran programa que es Twitter pues seguimos no solo aquí en Uruguay sino en cada rector del planeta así que un gran saludo para todos ustedes que nos están viendo en su clase Muchísimas gente que nos está acompañando Muchísimas gracias a todos por estar Es realmente un verdadero placer. 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 No sé qué es, pero me intriga y el pasaje a Buenos Aires de la gente del Coral Tour, ida y vuelta a Buenos Aires, que está acá. Entonces, empezamos por la cito finalista. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue una producción de Pablo Pena Producciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!